Irnos ahora a la historia del doctor Jesús Ochoa. Lo que vamos a mostrar ahora es un resumen de 25 años de trabajo de quien conocemos todos en la televisión y en los medios como el dentista de las estrellas. No hay estrellas acá, pero digamos que así lo conocemos. Vamos a celebrar con él sus bodas de plata, su aniversario, con este reportaje que muestra los cambios a los que se puede llegar cuando se consigue este tipo de tecnología. De hecho, si yo les pudiera contar cuánta gente que está en televisión tiene la dentadura hecha por el doctor Ochoa, se sorprenderían. Vamos a ver la nota. La sonrisa habla de tu vida, de cómo te has criado, de cuánto te has querido. Hoy la falta de un diente es determinante para una persona, la limita socialmente. La sonrisa es vital en el mundo de las relaciones. Tus dientes se ven en mala posición. Podríamos tenerte tus dientes lindos, pero con dos años usando brackets. Y tú no puedes esperar dos años para presentarte. Entonces vamos a tomar una opción que son las carillas. Hoy tú te vas a ir con dientes nuevos. En este reportaje, veremos cómo una persona que llega con la dentadura y mal estado, en cuestión de horas, se retira luciendo sus dientes con orgullo y con una sonrisa que ilumina. Mayra es cantante y sabe que su boca y su blanca sonrisa serán la ventana hacia su éxito. Por eso no escatima. Ahora le toca la sesión fotográfica. Necesito dos posiciones de tu rostro, ya, tu sonrisa, y necesito tu labio en reposo, ¿ok? Y vamos a voltearnos después para poder capturar cada parte que queremos diseñar. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego vienen las radiografías en unas máquinas supermodernas. Los dientes de Walter se están cayendo, se avergüenza, oculta este defecto, pero su salvador es su promoción de Leóncio Prado, el doctor Jesús Ochoa. Alto el pensamiento, como una bandera, encendí el alma, rezo el corazón, del nombre que lleva, nuestra institución, Colegio Militar Leóncio Prado, 26, promoción, superior, a la mejor. ¿Pero qué pasa? No puedes reírme. A ver, muéstrame. ¿Cómo vas a ir así? ¿Cómo vas a ir así a la reunión del reencuentro? Sí, hermano. Por comelón. Por comelón. A ver, no voy a hablar. Fue una rotura. No voy a hablar. Es hora de chambear. Y si es por un amigo, mucho mejor. Él no puede estar sin este diente y este de acá vamos a reconstruir y este de acá también. Jesús Ochoa, al ver a su compañero, recuerda con orgullo el trabajo de responsabilidad social que siempre ha realizado. Campañas permanentes de odontología y por supuesto nuestra gran obra que se llama Vuelve a Sonreír, devolver la sonrisa a las personas que no tienen acceso a poder sonreír. Mientras Mayra está ahora en séptimo cielo arreglándose el cabello, esperando que terminen sus dientes y a Walter le hacen su endodoncia, el doctor Ochoa ya perdió la cuenta de la cantidad de medallas y trofeos que ha recibido por su destacada chamba. Como parte de la decoración del consultorio, hace muchos años tenía todos mis diplomas y placas de las conferencias y de los cursos que yo había dictado. Muchos no conocen, pero yo fui académico y fui director científico de la Academia de Estomatología del Perú. Fui profesor en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor, yo era un profesor antes de ser, como una vez Magali me calificó el dentista de los figuretis. Ochoa sabe de la importancia de los dientes hace 25 años, cuando se convirtió en un emprendedor del negocio de la belleza, del negocio de la sonrisa, además de ser el dentista de las estrellas. He tenido la suerte de ser dentista de varios presidentes y familias presidenciales. ¿De quiénes, por ejemplo? Han pasado por aquí Valentín Paniagua, muchos congresistas de esa época actuales. ¿Quién más? El doctor Alan García es un paciente mío, es una de las personas más cultas que yo puedo conocer e imaginarme. Este, el doctor Luis Castañalos, un hombre que transformó la ciudad de Lima. Bueno, si te digo Lauras, por ejemplo, te diría Laura Bosso, Laura Huarcayo, Laura Borlini, Laura Espoya, Laura León, Laura Reyes. Solo Lauras, ¿ah? Magali también, ¿no? Magali también, Magali fue un caso, un caso muy lindo desde un comienzo. ¿Los chicos reality también vienen acá o no? Bueno, los chicos reality también vienen acá, obviamente. Pero volvamos a sus pacientes, mientras los dientes de Mayra están en el laboratorio, en esta máquina robot. Ella está en manos de Carlos Cacho, que no es dentista, pero sabe de belleza. La sonrisa es un carné, la sonrisa es un pasaporte, es una tarjeta de presentación, es una condecoración. Habla de ti, de tu vida y de cómo la llevas. Habla de tu salud también. Y engancha, finalmente es una cosa que engancha, enamora, atrapa. Después de cuatro horas de un trabajo de filigrana, Mayra ha quedado lista, lista con una bella sonrisa. En tanto que Walter ha vuelto a sonreír. Tanta es su alegría, que la demuestra cantando. Alto el pensamiento. Como una bandera. Encendí el alma. Como azul hoguera. Recio el corazón. Quedamos los dignos. Del nombre que lleva. Nuestra institución. León sembradinos. Alto el pensamiento. Como una bandera. Encendí el alma. Como azul hoguera. Recio el corazón. Ahí lo dejamos a Jesús Ochoa. En lo suyo. Con los dientes y devolviendo sonrisas. A miles de peruanos. Recio el corazón. Haya. Listo. Haya.